A pesar de las incertidumbres económicas, el comercio exterior de China se ha mantenido estable a lo largo de 2022. Sin embargo, siguen presentes algunos retos. En noviembre, el valor total de las exportaciones e importaciones creció tan solo un 0,1%. Algunos analistas consideran que a lo largo de los próximos dos meses la situación será parecida. A corto plazo, el crecimiento será sin duda modesto, incluso negativo. En este momento, el pronóstico para los primeros dos meses del próximo año seguirá siendo negativo o plano, pero se recuperará más tarde en la segunda mitad del próximo año. La razón es la débil demanda de los mercados en desarrollo. El nivel de inventario de muchas de las economías desarrolladas sigue siendo alto, lo que lleva a que la demanda de reabastecimiento sea muy limitada. También hay que preocuparse por una posible recesión en los mercados desarrollados que afecte al consumo en estos países. Entonces, como resultado, la demanda de exportaciones de China también se verá afectada. Creo que la expectativa de cara al futuro es que mejore, y eso también respalda la previsión del PIB del 4,5% para el próximo año, lo que también conduce a algunas cifras alcistas en términos de previsión de crecimiento de los beneficios de las empresas chinas. Tomemos como ejemplo el índice MSCI de China, que constituye el crecimiento de los beneficios corporativos. Tradicionalmente, China tiene una baja correlación con los activos mundiales. Como cobertura, muchos inversores globales ven a China como un lugar donde invertir que no tiene una fuerte correlación con el resto de las carteras. Pero de cara al futuro, pensemos en lo que acabamos de decir sobre la reapertura. El potencial de crecimiento económico futuro de la economía china parece fuerte, más fuerte que muchas otras economías. Los inversores mundiales han estado infravalorando China hasta 5 puntos porcentuales debido a la COVID y debido a una economía relativamente más débil en el último año. Esto es algo que va a cambiar a medida que la economía repunte el próximo año. Esto es una cosa que... ...